Derek Medina, de 31 años, está detenido en un centro penitenciario de Miami y acusado de asesinato en primer grado, dijo a la APU una portavoz de la Fiscalía. En el estado de Florida, sureste de Estados Unidos, no se permite la libertad bajo fianza cuando existe el cargo de asesinato en primer grado. Por el momento se desconoce si Medina, que comparecerá este viernes ante la justicia para conocer los cargos en su contra, cuenta con un abogado. Derek Medina disparó el jueves en la mañana múltiples veces a su esposa, Jennifer Alfonso, de 26 años. La pareja había sostenido una acalorada discusión que llevó a la mujer a amenazar a su marido con un cuchillo. Ese le quitó el cuchillo, lo guardó en un cajón de la cocina y luego le disparó varias veces, según el propio relato de Medina a la policía, detallado en la declaración jurada divulgada el viernes. En la residencia se encontraba la hija de 10 años de Alfonso, quien fue rescatada por la policía después de que Medina acudiera a la estación policial a confesar el crimen y les dijera a los agentes que el cuerpo de su esposa seguía atendido en la casa. Antes de entregarse a la policía, Derek Medina tomó fotos al cadáver de esposa y las colgó en su página de Facebook, donde también publicó la confesión de crimen. Rip Jennifer Alfonso. Descansa en paz Jennifer Alfonso, escribió. Poco antes de publicar la imagen del cuerpo ensangrentado de su mujer, Medina colgó el siguiente mensaje. Voy a ir a prisión o ser sentenciado a muerte por matar a miles esposa, los quiero amigos, los voy a extrañar, cuídense, gente de Facebook me van a ver en las noticias, escribió sin signos de puntuación. Al final agregó. Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto y se lo hice. Espero que me entiendan, dijo. Medina acudió luego a la casa de una tía, a quien le contó lo sucedido, se encontró con su padre y fue con él a la estación de policía. Según el padre del asesino confesó, su hijo y la víctima tenían una relación tormentosa, estuvieron casados por tres años y luego se divorciaron, el año pasado se casaron de nuevo, indicó la cadena Univision. Aunque se trata de una familia de origen hispano no conoce por el momento su nacionalidad. La pareja tenía varias fotos y videos en Facebook y en Youtube. Según reportes del diario Nuevo Herald, Derek Medina se describía como actor y escritor, publicó seis libros de superación personal y autoayuda, incluido uno que tituló, ¿Cómo salvé la vida de una persona y su matrimonio?